No contesta. Seguro está muy ocupado. Mi amor, me imagino que estás muy ocupado, pero bueno, quiero dejarte este mensaje de voz. Mi amor, estoy muy feliz porque conseguí el puesto. Soy la nueva rectora de la universidad. Mi amor, estoy muy, pero muy feliz y quería contártelo, pero bueno, no me contestas. Espero que cuando te desocupes ya hayas escuchado este mensaje. ¿Y sabes qué? Voy a hacer dos reservaciones para esta noche ir a cenar. Así que mi amor, apenas escuches este mensaje, por favor, llámame. Te amo, mi amor, te amo. Definitivamente vamos a ser muy, pero muy felices. Ay, qué fastidioso que es tu esposa. Tenías toda la razón con decirme que no te deja ni un segundo en paz. Ay, yo sí te dije, mi amor. Es fastidioso. Por eso estoy contando los días ya para separarme de él. Sí, mi amor, yo ya espero que sea ese día para estar los dos para siempre. Claro, mi amor, si tú sabes que eres la única, si te quiero tanto. Tú eres el único y no sabes cuánto te amo. Pero vamos, tengo que ir a hacer un montón de cosas y luego te veo, ¿sí? Hasta bien, mi amor, vamos. Buenos días. Perdón, ¿puedo pasar? Claro que sí, por favor. Tome asiento. Gracias. Ay, disculpe, es que yo quería hablar con el rector. ¿Dónde se encuentra? Me presento. Mi nombre es Mara Toledo y soy la nueva rectora de esta institución. Ay, mucho gusto, Mara. Verá, la verdad es que yo lo venía a buscar el buen ahora con usted porque estoy un poquito mal en notas. Entonces, como ya estamos por terminar el semestre, quería ver si habría la posibilidad de que me ayudara de alguna forma. Porque yo sí soy una buena estudiante, solo que a veces mi novia, ya sabe usted cómo son, me distrae un poco. La entiendo perfectamente. Uno cuando está enamorado es capaz de hacer todo por él. Bueno, perfecto, yo la puedo ayudar. Dígame, ¿qué carrera está estudiando? Estoy siguiendo ingeniería ambiental. Ok. Deme su nombre para ver si la puedo ayudar. Ahora mismo la busco en el sistema. Claro. ¿Como Mariuxi Jaramillo? Mariuxi Jaramillo. Ahora mismo la busco en el sistema. Hola, amor. Hola, mi vida. Te llamaba para ver si ya te desocupaste. Sí, amor, pero... Ay, verás, justamente estoy aquí en rectorado. Todavía me demoro un poquito más. Bueno, ¿qué pasa? Quería ir a almorzar contigo. Ay, sí, me parece perfecto. ¿Qué te parece si vienes acá? Bueno, mi amor, entonces paso por ti ahora. Te amo, mi amor. Ya, amor, yo también te amo mucho. ¿Es su novio? Sí, él es mi novio. Y ya estamos por cumplir nuestro primer aniversario. Veo que la ama mucho, ¿verdad? Sí. Ay, es que si usted lo viera como es conmigo. Es tan cariñoso, detallista. Ay, a mí me encanta ese hombre. Aunque por su voz noto que es algo mayor que usted. Ay, la verdad que sí, pero solo un poquito. Y ya sabe usted que para el amor nunca, nunca haya edad. ¿Y no le parece que de pronto su novio pueda ser casado? Ay, la verdad, sí, sí es casado. Pero él ya me ha dicho que se va a separar. Aparte, ¿quién no se va a querer separar si su esposa pasa mal arreglada? Toda ahí olvidada. Nunca se pone bonita ni para él. Entonces, yo lo entiendo. Y aparte de eso, es súper fastidioso. Recién hace un momento que nos vimos cómo lo molestaba. Ay, no, no. A mí, a mí me hacía dar un coraje. Ay, qué señora para más molestoso. Ella le ruega. Está molestosa, intensa. Él ya cuántas veces se ha querido separar. Pero ella que va detrás. Ay, no, no. Qué fastidio. Pero déjeme decirle algo. Cuando son casados siempre suelen decir eso. Que están a punto de separarse y nunca pasa. ¿Usted está segura que él se va a separar de su esposa? Ay, no, 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 no. Ahí sí se equivoca. Porque mi osito, él ya, ya, ya lo va a dejar y va a estar conmigo. Y vamos a estar juntos por fin. ¿Sabe qué, Mariuxi? Espérame un momentito. Voy a hacer una llamada. Claro. ¿Qué me falta? ¿Qué quieres? Ramón. Hola, ¿cómo estás? Te dejé un mensaje, pero por lo visto ni siquiera lo escuchaste. ¿Qué pasa? ¿Qué llamas cuando estoy ocupado? ¿Qué quieres que ande con el teléfono al pendiente solo de ti? Sí, entiendo. Me imagino que estabas tan ocupado. Solo quería darte una noticia, pero, pero ¿sabes qué? Mejor te voy a esperar en casa. Ya, ya. Sabes que estoy ocupado. De otro rato nos vemos y ahí hablamos. Ok. Entonces, ¿estás en tu trabajo, de verdad? Sí, claro que estoy en el trabajo. ¿Qué más crees que voy a estar? Perfecto. Nos vemos en la noche. Ya, ya, ya. Adiós. Es por mí amarga el día. Pero bueno, mejor me voy a ver, mi amorcito. Y así me alegra. Con el trabajo. Disculpe. Lo que pasa es que tenía que hacer una llamada de emergencia. Bien. Me decía que usted estudia ingeniería ambiental, ¿verdad? Sí. Pero con esas uñas no creo que pueda ejercer esa carrera. Ay, estas uñas. Ay, le cuento que estas uñas me las hizo mi novio. Él me paga todo lo que yo tengo. Es tan lindo. Estoy justamente revisando su archivo. Está reprobada en todas las materias. Ay, qué pena, rectora. Pero, como le había dicho, no habrá la forma en que yo pueda completar o ajustar la calificación. ¿Haciendo alguna tarea? Yo no creo que sea más importante darle tiempo a alguien que preocuparse por sus estudios. Al final lo que le va a servir es eso. El título que saque. Ay, sí tiene razón, pero, pero como le digo, ay, es que él es tan lindo, me trata tan bien y me consiente tanto que si le contara. Es tan lindo, dice. Es tan lindo que le gusta jugar con dos al mismo tiempo. Usted me dijo que él era casado. Ay, mi amor, me encanta compartir mi tiempo libre contigo. Créeme que llegar a la casa a ver a mi esposa y comer con ella hasta el apetito se me quita. Sí, mi amor, yo soy la mujer más feliz del mundo cuando te tengo aquí conmigo. Pero cuéntame, ¿cómo van los papeles del divorcio? Sí, mi amor, ya estoy en eso. El abogado se te ha enterrado. Pero qué guapa que estás, mi amor. En comparación con mi esposa. Es una mujer arreglada. No sé nada ni por ella ni por la casa. Pero bueno, no nos dañemos más el día. No lo comamos, mi amor. Sí, tienes razón. Aprovecha. No, ya quedó en que le iba a dejar y justamente hoy en la mañana que me lo encontré y hablamos, ya dijo que faltaban los últimos papeles y iba a ser completamente libre. ¿Y a usted no le da cargo de conciencia destruir un hogar? No, 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 yo no destruí ningún hogar. Porque cuando yo lo conocí, él estaba con planes ya de separarse conmigo. Lo único que hizo fue decidirse. Bueno, a veces ellos dicen eso, pero es todo lo contrario. ¿Sabe qué? Yo creo que no la puedo ayudar porque está en todas las materias. Aceptaría que fuera una, pero todas las materias está reprobada. No le puedo ayudar. Pero señora rectora, no entiendo por qué tantos comentarios ofensivos hacia mí. Si yo lo único que vine fue por mis calificaciones y por ver si me ayudaba. O si necesito una chaqueta nueva, yo con gusto le puedo traer una cartera. Usted solo dígame. Sabe que no, muchísimas gracias. Lo que usted debería hacer es preocuparse más por sus estudios y dejar de pasar el tiempo como un hombre que ya tiene un compromiso. Eso debería ser. Ay, señora rectora, pero no sé por qué sus comentarios a qué vienen con este tema de mis estudios. No, 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 no entiendo, pero por favor ayúdeme, no sea mal. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque yo creo en la lealtad. Y si su novio que dice usted que la ama y que la quiere, está jugando con dos al mismo tiempo, es una persona desleal. Y por eso le digo todo esto. Y usted sabe muy bien a qué se está metiendo. Entonces yo no le puedo ayudar. No te voy. ¡Ramón, mi amor! Profesor Ramón no sabía que su trabajo era dar asesorías personales a las estudiantes. ¿Cómo? ¿Tú la conoces a la nueva rectora? Pues claro que me conoce, señorita Mariuxi. Ramón es mi esposo. Ramón, ¿cómo que ella es tu esposa? ¿Sí la has visto? No es nada de lo que tú me dijiste, es que era. Está bien arreglada, huele bien. Ya no digas nada, por favor. Ya no digas nada. Sí. Mana, ¿te puedo explicar? Tú no tienes nada que explicarme. Lo acabo de ver con mis propios ojos. ¿Sabes qué? Si tan solo hubieras contestado mi llamada, nada de esto hubiera pasado. Pero fíjate que la vida es así. Tarde o temprano, las cosas se llegan a saber. Mi amor, te lo juro que esto es una confusión. Esta muchacha sí, tuve una... Pero no es nada serio. O sea, que todo lo que me dijiste es mentira. Ay, pero mira qué vergüenza. Me haces pasar y yo como una ilusa creyéndote cada una de tus palabras. Y todavía con la rectora y me haces conocerla de esta forma. Ay, señora rectora, discúlpeme. Se lo juro que yo no sabía nada de esto. Y él me pintó otra historia muy diferente. Ay, qué vergüenza. Mire, señorita, puede que usted se enamoró de este hombre por todo lo que le dijo. Pero usted sabía que él era un hombre casado. Y así su esposa haya sido una mujer desarreglada, una mujer de la casa. O qué sé yo, todo lo que le dijo. Usted tenía que respetar. Porque todos merecemos respeto. Y tú, Ramón, no puedo creer que me hayas estado viendo la cara y hayas jugado con mis sentimientos. Por favor, señora rectora, como yo digo, yo no sabía nada. Discúlpeme. Yo, si lo hubiera conocido así, en esta forma, jamás le hubiera puesto atención y se lo merece. Pero, ay, no, no, no tengo cara para verle a los ojos. Discúlpeme, ¿sí? Yo vengo otro día. Quisa. O sea, sí, Mara, las cosas las podemos arreglar. Por favor, déjame explicarte esto. Sabes que, Ramón, no quiero escuchar nada. Puedes retirarte tú también. No dices que yo soy la que te ruego, la que no me quiero separar, la que estoy todo el tiempo detrás de ti. Vete, por favor, que yo tengo muchas cosas que hacer. Si quieres hablar conmigo, pues, lo haremos en la noche. Pero ahora estoy muy ocupada. Mi amor, por favor, Maríxel. ¡Suéltame! ¿Todavía tienes el descargo de venir a buscarme? Cuando lo que vivimos adentro... ¡Qué vergüenza! Tu esposa. Sí, tu esposa. No es nada de lo que tú me dijiste que era. Pero, mi amor, déjame explicarte. Tú no sabes lo complicado que es para mí divorciarme de ella. Tenemos bienes, la casa, el carro. No es así tan fácil como piensas. Por favor, escúchame. ¿Es que no tienes vergüenza en la cara? ¿Qué me vas a explicar? Que yo fui una más, una ilusa. Me dije que te creyó todo lo que le decías. Y claro, sí que le ibas a dejar. Solo eran mentiras. Mi amor, entiendo. Hoy noche llego a la casa, soluciono eso con ella y no pasa nada. Nosotros podemos estar como... ¡Qué basta! Deja de decir mentiras. Solo lo único que sabes es decir mentira y tras mentira. Y yo... Y yo solo sigo creyéndote. Pero ya no más. Ya no quiero que me busques. No quiero saber nada de ti. Olvídate y aléjate de mí para siempre. ¿Todavía sigues aquí? Qué bueno que llegaste. No sé para qué me estabas esperando. Pensé que por fin ibas a ser feliz con tu novia. Mi amor, podemos hablar. Necesito arreglar esto. Tienes que entenderme. Yo sé que me equivoqué, pero ella solo fue una aventura. Tú eres mi esposa. Si yo hubiera sido la mujer de tu vida y tu esposa como tú lo decías, jamás me hubieras negado ni me hubieras hecho lo que me hiciste. ¿Sabes qué es lo más humillante, Ramón? Que le hayas hecho creer a esa muchacha que tu esposa no era nada, que era una mujer desarreglada, que no tenía preparación y tú bien sabes quién soy yo. Pero bueno, ya eso no importa. Lo mejor es que te vayas de esta casa. Pero mi amor, no podemos botar todo esto a la basura. La casa, el carro, todo lo que hemos construido juntos. Ahora sí te importa este matrimonio, la casa y el carro, como tú dices. Eso no tiene nada que ver. Ya el momento de firmar los papeles, pues, los abogados se encargarán de hacer ese trámite. Yo no tengo nada que hablar contigo. Mi amor, por favor, perdona. Yo puedo cambiar. Yo no tengo que hacer la basura. El hogar que tenemos, todo lo que hemos construido juntos, no es tan una oportunidad. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, sí pienso darte otra oportunidad. Pero te voy a dar una oportunidad para que te largues ahora mismo de esta casa. Así que vete. Vete aquí. Y recuerda que la mitad de todo esto es mío. Espero que te arrepientas de todo esto. Pues pensándolo bien, no te necesito. Estudié, soy profesional, tengo una vida hecha y ahora tengo un nuevo trabajo. Adiós. Valora a quien se preocupa por ti, porque hasta el corazón más enamorado se cansará y un día podrías darte cuenta que perdiste la luna mientras mirabas las estrellas. ¡Gracias! Gracias.